¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí de nuevo en un chartet en este episodio número 7, si mal lo recuerdo, y en el capítulo 7, el legado perdido. Pam, pam. Aparte de Asaab y algunos de sus hombres. Asaab. Y algunos de sus hombres. Aparte de Saddam Hussein. ¿Preparada? Acabas de... Te has cargado el momento. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Está lista. ¡Vamos! ¡Parkour! ¿Cómo entramos? No, una fotito, espera. No sé. Hay como unas moradas en el aire. Ya decía yo. Así que subamos. Tía, qué guapo, eh, por cierto, gente. Muy guapo. ¡No! Casi me muero. Casi me muero, gente. No soy... Pero... Pero porque me tira un RPG. No había visto que había gente. Déjame te digo. Si no... Si no... Igual... Les pongo que un tiro con la pistola. No te digo. No lo veo. No lo veo. Vale. Pero, tío. ¿Cómo recarga el RPG así? Muerto. Recarga el RPG to fast. Furious, tío. Vale. Vale. Ah, que tengo granadas también. Ah, es o granadas o C4. Prefiero C4. Prefiero C4, amigo. Vale. Vamos a abrir aquí a ver qué hay. Bueno, cuidado tú, chavala. Buena. Bueno. Hay un cadáver aquí. Y otro que va a haber. ¿Qué es esto? Espera, me quedan tres balas. ¿Dónde está el cadáver? Me queda una bala. ¿Hay otro? Vale. Hay otro que baja de la escalera. No baja. Si quiero matar a alguien con esto, tío. ¿Algún enemigo por ahí? No veo nada, eh. No veo nada. Se va a romper. Ahora vuelvo. Voy a pegarle un tiro. Ese no lleva casco. Y ahora no lleva cabeza. Vale. Y ahora volvemos. Vale. Y cojo la pistolita. Tiene mirilla, ¿no? Vale. ¿Qué llevo de arma? Dos armas comer yo. ¿Puedo? En verdad. ¿Puedo hacerlo como me salga de los huevos, no? ¿Puedo ir por fuera o por dentro? Yo también. Vale, muy bien. Ahí estás. ¿Quién me ha dicho? Depende. ¿Quién pregunta? Tres tiros, ¿eh? Esto tendría que ser un dodge. Mierda. ¡Pagarás por lo que hace esto! ¡Fuego! 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 Me se agacha, tío. ¡Fuego! ¡Fuego! Me saqué a un pavo. ¡Fuego! Maldito gasco, dios Maldito gasco protector Maldito gasco por cumplir tu función Coño Ah vale, uno de esos tochos ¿Qué? ¿Cómo? Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! Bueno Nadine, si te pones en medio igual te mueres Cojo esta que tiene más munición Doscientas balas ni lo he usado ¿Cuántos tesoros me lo he dejado? Seguro que mil Es muy grande Pa' mirarlo todo Bueno aparta papa Voy a dejar esa arma aquí Tracer Soy un trazador Eh... 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 Vale Vale Sigamos F o que? F... Pa' va... No cierres eh, no te cierres Veamos a donde va esto Vale Por si acaso Pa' va... Quítate De verdad Eres monger Aquí una obra arquitectónica de... De miles de años tío Y se la petan aquí como si nada Aquí otra vez Debe de haber una entrada a la ciudad ¿Ya no hay más o que? No puedo... A ver... Ahí se puede... Uno... Enganchar Madre Ahí arriba Asad no encontraría una entrada así que la habrá abierto él Pensé que Asad sentiría más respeto por este sitio Asad sólo respeta a Asad ¿Tú ves? En cierto modo es una pena que Velour esté escondido del mundo Ya sabemos por qué ¿Ese es otro dios? Apuesto a que es uno de los reyes de Hoïssala ¿Cuántos reyes tuvieron? Once Demasiado El joven fue el último de su linaje Su plan funcionó Salvó la ciudad de los persas Vale, y los persas Siempre igual Eh... Vale A ver gente Un segundo Ala, 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 ala Espérate, espérate Decime que es el tesoro que me falta O sea, que el siguiente tesoro sea este Ojalá Ojalá, eh Gente Gente, somos Majestuosos Ornamento luptial De Lakshmi Lakshmi No seré yo No seré yo pro player del Uncharted ¿No? Y ahora que me vuelvo O sea... Un segundo O sea... A ver... Un segundo Ahora me estoy rayando Por aquí abajo he ido Ah, sí, por aquí he venido Me estaba rayando mazo, tío Vale Tenemos por ahí La cuerdecita Y... Para allí Vaya encima Vamos allá, por aquí Vale Dios Esto cada vez es más espectacular Dark Souls be like, eh Me recuerda a las murallas del Dark Souls, tío Pasen este mapeado al Dark Souls Y crean el Dark Souls 4 Mierda Mierda Han volado la entrada Sería la extorsión que oímos antes Tiene que haber otra entrada Tiene que haber otra entrada Quieren retrasarnos Ya Ya Mira, por ahí ¿Están decoradas hasta las entradas como de aire? What the fuck No tengo silenciada ahora ¿Qué pasa si los mataba? Por aquí abajo Por aquí abajo A ver si Espera Quiero mirar si hay cositas por aquí, ¿vale? Antes de irme por ahí abajo No se puede trepar Vale, pues Vamos para abajo Por aquí Y nada, gente No olvidéis dejarme un buen like Comentarios Y suscribiros Si no lo estáis Y ya está No voy a ser mal ¿Qué pasa si los mataba? Una biblioteca Antigua escritura Acán Parecen versos Podría ser poesía Esto es una biblioteca Eso parece Parece un tambor ¿Es un tambor? Tócalo 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 Pam, pam Pam, pim Para mí, gente Todo esto Es un tesoro No hay broma ¿Dónde podían estar los tesoro? Mira, ahí hay uno ¿Me he saltado alguno? ¡Me he saltado cuatro! ¿Dónde? 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 Los porros Gente Que os dejan tontos No No quiero Sí, pero Y mis cuatro tesoros Bro ¿Han desaparecido? Yo lo he visto Era imposible El cuerno Mira esto Ey, le falta la... ¿La habéis visto? Que le falta el... El diente, digamos De... Que tiene ella Parece que los reyes Sufrieron mucho Por su pueblo No solo protegían El colmillo Eso, el colmillo Los historiadores creían Que era un símbolo De poder Y dominio Pero... Diría que lo malinterpretaron Era un símbolo De su pueblo De su cultura Su primo Los representaba a ellos ¿Y eso qué es? Lo he visto yo hace media hora De chavala Muy hábiles no sois Wow Pone su cuerno Y pasa en cosas En verdad es un adiente Un adiente Un diente Ay, que mi papá estuvo aquí Qué ilusión Su papa Porque está muerto Muriéndose No puedo dejar que Asab Se quede el colmillo No No podemos Gracias Gracias Espera a que salgamos vivas De esto Muy bien No olvides a Ganesh Eh, los ha robado Todos 25 tesoros ¿No? Vale Por aquí Por ahí Pájaro Con el móvil No se te acabará la batería ¿No? Pesada Te has tirado el agua Te has caído No sé qué Y el móvil intacto Macho Ya me gustaría Saber qué marca es A ver Mucho texto Me tengo que tirar Me voy a tirar Y se va a morir Me voy a tirar Y se va a morir Si o no Gente, qué decís Me la juego Pues no Tendría que tirarme Vale Habrá alguna Una cosa por aquí Creo que no encontré Ningún tesoro Aún sumergido Y también te digo Si voy a poner un puto tesoro Sumergido Me cago en su puta madre Porque no se ve un carajo Espera, espera Dios, pensaba que me moría Nada, por aquí Como que no podrás calar ¿No? Y tendré que ir Por ahí Si o sea Vale Dios, qué estrés Al igual Al igual, tía Y ya estoy sin oxígeno ¿Sabes? Y ya estoy Muriéndome Ha llegado Justa Ha llegado Justa 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 A ver Hay como varias formas De llegar allí Pero aquí ¿Por qué está esto aquí? Porque hay un tesoro Reluco de arena De esa tabana Y me voy a saltar Otro tesoro Qué asco Vale Nada, por ahí me lo he fumado Pensaba que se podía subir por ahí Pero no Es Simplemente que había un tesoro oculto Ahí Vale Me lo he jugado Me lo he jugado Me lo he jugado sin ver Vale Esto por aquí Vale 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 Y entiendo que de aquí Allí De una carrerilla Porque siempre ocurre lo mismo He pensado ¿Por qué está hasta aquí abajo? Vale No entiendo todo Porque se rompe siempre Lo que yo toco Venga Otro selfie En verdad no es un selfie Pero otra fotito ¿Cuántas fotos tiene ya la pava esta? ¿A lo tonto? Es una Nadine Ross Oh dios mío ¿Qué demonios? Ja puta ¿Verdad? ¿Verdad en el partido? Ah ¡Listilla! Pensaba que podía saltar directo Vale Ja puta Tu muerto Su primo ¿Qué pasa si hubiese saltado directamente así? Tío Creo que hay un tesoro Pero es que no estoy seguro A ver gente ¿Vosotros qué? ¿Qué diríais? ¿Que hay un tesoro? No, no Es imposible Además Ahí tiene pinta de que me pongo y me muero Malditos tesoros Nos corrompen Y si cayéndome me desnuco Que hija de puta Ja puta No ha pensado En las consecuencias Ah, hola Menuda ciudad tenéis aquí Ah, hola Quiero tesoros Vale Vale Vale, pero Pero ¿Por qué estás ahí? Ahí el tesoro seguro No llegó El agua es tóxica de repente Ya que se Pinches algo Tío No me pongas agua Y luego Me mueras A ver Si bajo un poco Y me balanceo Yo creo que llego Llega No llega Porque no quiere el juego Que llegue ¿Se llega o no gente? ¿Vosotros qué decís? Vamos columpiarnos hasta ahí Qué raro Nos ha roto Vale Me deja con la duda De eso Tía, qué bonito Me recuerda A la Alhambla A las fuentes De la Alhambla Me recuerda Me recuerda Al Betty Pam Yo creo que había Tesores en la guantes Tío Hijos de puta Tío Fue claustrofobia Claustrofobia Lo detesto Mi reino Por una togalla Dios mil ¿Estás bien de esto? Mira A estas alturas Estoy ya sin palabras La verdad De que te parió Esas valen ¿Qué narices es este sitio? A ver Eso no es aquí A ver Un escondite Para colmillos Majestuosos ¿Puedes? Vale Algún tesoro Tiene que haber Dios Qué por huevos Odio buscar En el agua Es que lo odio Lo más grande Me parece algo Súper lento Mira Se ha caído algo En el agua Del agua es Pero están rotas Habrá que encontrar Otro camino Mierda Me he dado cuenta De algo Creo que sé Eh Que pronto nos hará Falta ese disco Exacto Bueno no Dravic Que Bitch guaf Podemos hacer mucho Hasta quedemos con Asar O él con nosotras Aquí no hay por dónde escalar ¿Shiva también tiene un tridente? El Trisula Las tres puntas representan la creación, la preservación y la destrucción Pero en Halebidú El tridente lo portaba a Ganesh Sí Y es lo que Siva utilizó para cortar la cabeza humana de Ganesh Sí Los horos eh Zoom dog millionaire De repente Otro de Zoro Ay Nos habríamos saltado 50 más No vaya Fresco de jadeguita Se hace guapo Gente ahora en serio ¿Por dónde se sube? ¿Por aquí? No no Ah Tengo que Pam 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 Vale no El pam pam era Poner un pie a cada lado En plan No sé si me explico Creo que no Mira ahí Ahí Lo acabo de ver Una especie de escalera Por aquí Nadine Ven te miro Por aquí Nadine Vale Es como una puerta o algo Estaba como abierto Para Agua Sea porque esta estatua es enorme Pero no había visto que Siva tiene una cobra rey por collar Vale ¿Y ahora qué? Pues tiene que haber algo más Solo hay que descubrir el qué Pues hay que dar a otra mano ¿no? ¿Y esto qué es tío? Se viene puzzle Complejo Se viene puzzlecito ¿De aquí llego? Creo que Sí Sobradísimo además Vale Vale Por aquí supongo Por aquí Y ahora La otra mano Vale Yo me encargo de esto Ah vale Y hay otro ahí abajo a la izquierda Lo acabo de ver Bajando el tambor de Siva Encima con la de manos que tienes tapada tío Ya podemos movernos Nadine Vamos Salta el tambor Creía que era un reloj de arena Es un tambor con forma de reloj de arena Pero bueno Agárrate algo Vale Calma Todo va bien Lol A ver ¿Qué hay ahí arriba? No Necesitamos el Ah vale Pensaba que necesitábamos el cursor Que se ha ido a robar Agüita Refrescante Para las manos ¿Al otro lado de...? Ah vale A la otra Mano ¿Puedo ir por aquí? Bueno Casi me abro la... La cabeza Vale Vale Ahí Tengo el coso ese Ah pero no puedo... Ah mira por ahí ¿No? Tiene pinta De que puedo escalar por ahí Che Efectivamente wonder Efectivamente wonder Efectivamente wonder